En el acuario. Aquí estamos desde abajo viendo los pescados en el acuario. Aquí hay más de los vídeos que hay. Estos son nutrias de Asia y aquí los estamos viendo en el acuario. Estos son nutrias del mar. Estos son balugas, un tipo de ballena blanca. Estamos viendo los pescados de un punto de vista desde adentro del océano. Música 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 Esta es la familia y también tenemos foto. Música De verdad que nos gozamos y te deseamos los mejores. Música 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 Música